un poquito de lechón, ah pues dame el de dieta, que es eso? lo organiza de saldo o de bueno? vamos a probarlo espectacular, Alberto Mercado, donde está toda mi historia en fotos, este salón está dedicado a la casa con la Calle Llana y vive en Calle. En el día de hoy visitaremos el pueblo de Calle. Calle está situado en el área central de la isla, al suroeste de Caguas. El nombre de Calle proviene de la sierra, con el mismo nombre que significa en la lengua indígena arauca, un lugar de agua. Calle fue fundada el 17 de agosto de 1773 por don Juan de la Mata Vázquez, quien fue su alcalde por los próximos diez años. La palabra Calle antes de fundarse su pueblo apareció en diferentes escritos como Calle con Y, con H, con I latina al final y con doble L. El pueblo comenzó con seis o siete casas alrededor de su plaza. La otra población se encontraba dispersa por el campo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Puerto Rico a pie. A petición popular, estoy en el pueblo de Calle. Miren, 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 esos callellanos, miren. Estamos en, miren ahí, la carretera 14, este y 15 Zul. Miren, le voy a hacer el 360 para que vean dónde estamos ubicados. Miren qué chévere. El pueblo está precioso. Desde que llegué, parece que tienen el aire acondicionado prendido, esta gente. La iglesia metodista de Puerto Rico, de Calle, miren. Y vamos a comenzar nuestra caminata con Puerto Rico a pie. Vamos por aquí. Vamos a entrar a la calle, si no me equivoco, la José de Diego. La calle que corre paralela a la plaza. Ramón Frade, que también la vamos a visitar. La avenida José de Diego. Vamos a entrar por aquí por la principal, para ir conociendo al pueblo de Calle. Y ahí tenemos Calle. Y vamos a caminar por aquí con Puerto Rico a pie. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Completamente gratis. Y nos puedes seguir en las plataformas de Instagram y Facebook también, si quieres estar al tanto del contenido que sube Puerto Rico a pie. Ya hace tiempo que no viene a Calle. Si usted está en la diáspora y quiere ver cómo está su pueblo natal, Calle, aquí lo tiene. Y los que quieran conocerlo, no necesariamente tiene que estar en la diáspora. Estamos dándole la vueltita hoy por el pueblo de Calle. Estamos viendo este precioso pueblo. Está lo más bonito. Bien colorido. Veo mucha mano de obra en el pueblo. Miren ahí. Esta gente trabajando. Miren aquí. Está la alcaldía digital. Servicios al ciudadano. Miren qué interesante. Aquí tenemos la farmacia Basque. Una estructura así que llevan unos cuantos años. Miren qué interesante. Está frente a la alcaldía. Centro municipal de servicios al ciudadano. Tiendas que son constantes en la mayoría de los pueblos de la isla. Y una de ellas es la tienda La Gloria. La tienda de zapatos. Y Humberto Vidal. Aquí veo. Miren. La Gloria. Miren qué chévere. Está interesante. Miren. Ahí. Al fondo. Se ve parte. De la iglesia. Y de la plaza de recreo. Que ya mismo la vamos a visitar. Miren. Miren. Otra farmacia. Son típicas. ¿Verdad? De los pueblos aquí de nuestra isla. Esta es la farmacia San Antonio. Miren. Yo hace muchos años venía al pueblo de Cayenne. Y les voy a comentar por qué. No sé si las personas se acuerden. Yo era radio aficionado. En un momento dado. Y venía acá. Al área de Cayenne. Porque había un muchacho. En aquel momento. Ya tenía que ser un viejo igual que yo. Que le decían torque. Aquí. Y él se especializaba. Él vendía antenas. Vendía micrófono. Vendía radio. De estos de civil. Y en muchas ocasiones. Yo. Desde allá de Carolina. Subía acá. A comprarle equipo. Porque era el único que tenía. Que mercadeaba. Y tenía. Mucho inventario. Relacionado a este tipo de. Equipo de radio aficionado. No sé si existe todavía. Si alguien. Se acuerda de él. Y quiere comentar. Se lo agradezco. Porque sería chévere. Que ir allí. Y firmarle. El negocio. Así que todavía existe. Mira. Aquí estamos llegando. A la plaza. Ramón Frade. Del precioso pueblo de Cayenne. Es la antigua. Alcaldía de Cayenne. Que queda. Pues usted sabe que queda. Frente. A la plaza. De recreo. En esta ocasión. Pues. Me están comentando. Que lo movieron. Lo hicieron. Mucho más moderna. Y. Entonces. Esta todavía. Se utiliza. Para algunas. Labores administrativas. Para mí. Para que la vean. De frente. Miren ahí. Esas estructuras. Antiguas. Verdad. Esas columnas. Visceradas. Son grabadas. En cemento. Y ladrillos. Verdad. Que espectacular. Me voy a adentrar ahora. Al mismo medio. De la plaza. De recreo. Fue remodelada. Y está. Preciosa. Por aquí. Para que vayan viendo. Pero miren. Qué bonito. Se encuentra esto aquí. Tiene una concha acústica. Miren. Qué chévere se ve. Lo bonita que está. Tiene. En su interior. Fue pintada. Se ve muy bonita. Miren. Qué bonito. La voy a mostrar por aquí. Para que la vean. Qué interesante. En el centro ahí. Pues ven. Una pintura del señor Ramón Frade. Muy interesante. Miren lo bien elaborada que está. Esa pintura. Miren qué bonita está. Parte de sus obras. lo grande y extensa que es esta plaza de Cayenne Ramón Frade miren que grande es esta plaza sumamente extensa con este miren esta iglesia aquí que está espectacular una estructura que les roba la mirada a uno porque para donde quiera que veas tienes que mirarla con lo llamativa de su arquitectura en el 2016 mientras se remodelaba la plaza de recreo se encontraron más de 300 osamentas ubicadas en el subsuelo frente al atrio principal de la iglesia Nuestra Señora de la Asunción estos hallazgos datan de los siglos XVII y XVIII en aquel momento histórico era común que personas adineradas tuvieran el privilegio de ser enterradas en las iglesias o cerca de estas actualmente se exhibe una réplica de la ubicación de estos restos óseos siendo testigo mudo de nuestra historia cultura y sobre todo un sentido de pertenencia con la historia me voy a mover a otro punto de interés ustedes saben que yo recorro la caminata de breve por los cascos urbanos del pueblo que en ese día esté caminando y haciendo nuestra caminata por el pueblo de Calley me encuentro aquí con un personaje aquí voy con Alberto que me va a mostrar su museo soy criado y nacido en Calley en un residencial público Luis Muñoz Morales vengo de una clase pues de bien abajo pero estoy aquí superándome poquito a poquito estoy trabajando ahora con el municipio de Calley en la plaza soy uno de los operadores de la plaza cuando hay ocho guardias y yo soy uno de ellos muy bien buenos días buenos días gracias Alberto Mercado oriundo de Calley con mucho orgullo este personaje quien hizo historia en el deporte puertorriqueño con su personalidad introvertida y humildad de todo un campeón nos contó parte de su historia y nos mostró su museo ubicado en la calle José de Diego y Lucía Vázquez en el corazón del pueblo de Calley Alberto Mercado fue el único atleta puertorriqueño que participó en los Juegos Olímpicos de Moscú en el 1980 luego de que Estados Unidos decidiera no participar 25 años después fue exaltado al pabellón de la fama de Puerto Rico y sus medallas fueron inspiración para todos los boricuas veamos en los Juegos Olímpicos desafiando al presidente de Estados Unidos Jimmy Carter con el homero vaciló yo me fui con don Juegos Olímpicos en San Pairo esto fue en la plaza roja de Mocú te voy a presentar hay tres secciones de texto te voy a presentar más adelante mi mamá se tomó café cuando llegué de Júcia en el 80 su señora madre va a ir para allá para el danse vean acá Alberto ¿cómo tú empezaste en el boxeo? a los 12 años con mi amigo Josué y yo un marjero empezamos a practicar el boxeo un beso más grande que yo pero él me daba suave a mí y yo aprendí a boxear con él y luego él dejó de hacer guantes conmigo porque él veía que yo le estaba dando más fuerte a él y ya él me dijo a meditar en otra categoría ahora esto está malo sí sí el estudiante superó al maestro al maestro correcto cuando fui a la escalera cuando tenía 12 años programándome campeón de Puerto Rico el asiento es las 85 libras tiene un montón aquí de enamorabilia wow muchas fotos muchas moskú sienta moskú sienta este fue el que usó monica puro olympicos de janeiro ok campeón panamericano 1979 en Puerto Rico los dos panamericanos 79 la primera medalla de oro la primera medalla de oro para Puerto Rico y fue este señor que está aquí Alberto Mercado para todos los puertorriqueños para todos los boricuas con mucho orgullo medalla de oro centroamericano medellín colombia 7-8 mira que bien que más tiene por ahí me está preguntando usted me está preguntando ahora aquí porque porque están estas tres cervezas aquí pues yo te voy a decir esta cerveza nació en 1979 y la hicieron en honor a mi amigo José Papo Morina y a este servidor y le pusieron cerveza medalla la hicieron en oro plata y bronce y gracias a esta cerveza hicimos un anuncio en Lima en la Perú en los Juegos Panamericanos en los Juegos Panamericanos mira que bien fuimos allá Panamericanos la tablilla vamos a usar en el 79 wow me acuerdo de esa tablilla si Juegos Panamericanos la tengo que guardarla en otro lugar porque la van a tumbar de ahí campeón mundial en 1979 o sea que tú empezaste a los 12 años y cuando empezaste a competir olímpicamente olímpicamente no ya tenía 17 años 17 años olímpicamente y como llegaste a ese escalón ya de pasar de aficionado hacer un mucho entrenamiento mucho entrenamiento muchas peleas hice muchas peleas como vos aficionado peleando con el mundo entero peleando con los cubanos que son de categoría de primera categoría y panameños pero peruanos con el mundo entero ¿y cuántas medallas has tenido? ocho medallas de oro para Puerto Rico esas ocho medallas de oro están en el albergue olímpico se están haciendo allí porque como el albergue olímpico es un lugar más grande de más calidad pues no estoy diciendo que el museo es pequeño pero sino que allí tienen más exposición también y ahí también hay unos estudiantes que eso le sirve de motivación y están allí para eso están allí pero ¿qué edad tú tienes? ahora yo no tengo 62 años ¿tú estás ready todavía? mira el hombre está en condiciones miren todavía mira todavía todavía le meto las manos en que sea me mantengo cogiendo de vez en cuando muy bien muy bien mira de verdad que está bien interesante Alberto yo te debo las gracias ¿verdad? que me representaste en un momento como brico y me sigas representando agradecido por tu trayectoria este porque esto ¿verdad? te saliste de la media como decimos y eres un ejemplo para los jóvenes déjame casi terminar esto porque después que yo supuestamente fui como un desobediente para Puerto Rico en 1980 cuando yo fui a los Juegos Olímpicos en contra del presidente y en mi cárter Romero Barceló y Viera Martínez y la AFG que se me fueron en contra lo que no entiendo de nosotros los puertorriqueños que después que soy un desobediente soy exaltado al pabellón de la fama si de verdad que has tenido una trayectoria me van a mostrarle aquí a la gente para que vean aquí estamos tengo mi casa museo un regalo que me hicieron a mí gracias a Jolando Ortiz Velázquez al alcalde de Calle a David Bernier y a un síndromo de personas más que colaboraron conmigo para que yo tuviera este espacio y aquí estoy venga Alberto te pregunto este museo de qué hora las personas que estén interesados de qué hora que hora está abierto de miércoles a domingo de 12 del mediodía a 5 de la tarde y tú estás aquí y yo estoy aquí así mi gente si usted quiere conocer a esta leyenda del museo boricua señor Alberto Mercado tiene que venir aquí así que si usted quiere verdad usted es amante a los deportes y usted quiere estrecharle la mano a este señor que está aquí gracias puede venir a visitarlo le digo una persona sumamente humilde de 100 kilates así que cuando usted se esté dándole vueltas por calle y quiera ver esta memorabilia de Alberto Mercado y sus hazañas que él tuvo esa gran hazaña que me ha dicho en varias ocasiones y los derrotó así que usted venga aquí para que lo conozca a él y él personalmente le va a mostrar toda su trayectoria en toda esta memorabilia tiene fotografía que usted no se imagina con un montón de personajes así que los exhorto a que vengan a ver el museo de Alberto Mercado aquí en el pueblo de Calle así que Alberto estoy tan agradecido y orgulloso de conocerte te estrecho la mano campeón es usted siempre para los boricuas muchas gracias hermano mi gente y aquí descubrí la casa de la música de Calle y el señor Luis Vásquez nos va a dar una breve charla de qué es lo que podemos encontrar aquí adentro buenos días don Luis como usted está bien don Luis era para que me explicara verdad ahí más o menos que es lo que que es lo que nos podemos encontrar aquí en la casa de la música aquí en la música tiene que ver toda con los músicos de Calle estos son músicos de Calle aunque hay dos o tres colados como digo yo por ejemplo este caballero que está aquí en la casa vamos a Rosario pero es esta casa con la calle y vive en Calle y vive en Calle Johnny Vásquez que gramos con Johnny Vásquez como y Valentín mira que bien el búho loco el búho loco y vejío tremendo locutor si entonces allí está el maestro que me dio banda escolar que murió el año pasado Víctor Vásquez Tojen y su estudiante que en el William Ortiz que también dirigió la banda de la yuca o sea que aquí estamos resaltando todas las personas de Calle que se han destacado en la música sí y aquí en el baile está Isilope también mira que chévere que está con Big Bang grande entonces está dando clases en Bellas Artes ahora y esta y esta y esta y esto que está acabando el Alexi Filo o sea que de aquí también hay sin el tonero también que tenemos de todo género sí para que nadie para que nadie se quede para que nadie se quede sí así que lo que no sabían que Huicín y Yandel y a veces que no son callellanos pues ya lo saben son de calle son callellanos esa gente hay uno que tiene un estudio por ahí por el barrio Mogote por aquí ahí está César Concepción el hombre de la plena el hombre que ha hecho más muchísimas plenas al pueblo de Puerto Rico y aquí interesante César Concepción agerita otro compositor el natural del barrio Vieques donde está la frotonda esa ok no sé el Vieques ahí ese es el barrio Vieques de calle compuso Bolero y esa bueno entonces aquí está aquí está Perín Vázquez el cantante que es más que las dos canciones el gran combo como el menor el teléfono Azucita para el café Goyito Sabatel casi no entonces Francisco Paquito López Vidal o sea su favorita de César Barito ¿no? que compuso espérame en el cielo espérame en el cielo corazón si es que te vas primero la canción que hasta por allá la tiene la baile tiene los Yeques que calle y al revés joven murió el que da Julio González este Miguel Ortiz y esta muchacha Inés con Miguel Ortiz Miguel que le dicen que está vive en Sidra ahora está medio enfermito pero está todavía en la música esto no era de calle pero se hizo de calle porque se quedó aquí Chuitos de calle ve Jesús Río Robles natural de Jalluya en el año 1932 viajó a calle y logró fama local por su talento en la improvisación de la décima y ahí pues se quedó callada Chuitos de calle porque tenemos el de Bayamó y el de calle ya pues este es de calle y antes de edad se quedó aquí Julito González uno de los más que tiene junto a Teco González Giver Suárez crea el primer trío de calle de los tréboles el primero que tiene una tienda de cada instrumento en calle que chévere pues Jafita Torre cantante empezó a cantar desde los siete años cantó con los grupos de los Turpiales con Baracá José de Plata los típicos gallineanos y los trovadores del Torito cantó con Chuitos de calle y con Perimbarque y Julito González que es este que está aquí muy bien así que también hasta con A Mayari lo invito a cantar también Jorís Rodríguez y Tabú básicamente usted han resaltado a todas las personas que se han destacado tanto locales que nacieron aquí han sido naturales aquí o que ha adoptado el pueblo es la cosa aquí está la tuna cuando se empezó y ahora más o menos como está pero ahora hay dos tuna mi papá era loco y mi mamá con la tuna de calle eso para dar navidad eso no faltaba esa música no faltaba todavía entonces aquí está se gusta la tuna ahora aunque hay dos tres que no están entonces hay otra hay otra tuna que se llama la tuna calle llana del recuerdo que son compañeros que estuvieron en la tuna original que ha compuesto canciones de navidad el niño de jesús el polvorín yo soy como el coqui en ña tengo esta trulla asomate al balcón y tiene un libro esa nadie la conoce traigo esta trulla esa nadie la conoce usted trabaja ahí en la casa Juan Ángel Noguera Víctor Vázquez y Manuel Jodríguez o sea que este salón está dedicado a la tuna de calle es la cosa si mira que chévere los primeros discos el primer disco de navidad y todavía están grabando porque todavía están mira este que está aquí está en mi casa este está en mi casa y este está en mi casa ¿cuál? este que está aquí ah que tiene ese discos de navidad y están grabando todavía mis papás lo tienen en mi casa yo lo creo que es el lugar aquí está este muchachito el búho loco que también perteneció a eso ah mira que interesante Luis Bejío le pregunto don Luis ¿qué horario tiene esta casa de la música de calle tiene desde los lunes y martes al menos que haya algo aparte que alguien lo necesite para un estudio o algo así pero se abre de miércoles a domingo ok miércoles a las 10 de la mañana jueves de 10 de la mañana los viernes a las 10 de la mañana va que los viernes por la noche hay bohemia sábado a las 10 de la mañana y por la noche hay bohemia y el domingo a las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche que hay visita y hay bohemia también o sea que uno puede venir aquí y en adición a ver toda esta historia y ver todo claro usted tiene aquí recopilado también puede disfrutar de música porque y puede venir si canta canta también ah mira que chévere esto es un karaoke aquí si viene usted canta algo le piden el tono y lo acompañan mira que bien he venido cantar gente que uno dice ya ya mira que vista espectacular mira para allá mira que vista espectacular tenemos aquí es la iglesia de la Asunción ¿verdad? si mira que iglesia preciosa miren que tronco de vista como decimos si acá los bohemia de verdad que esta plaza la han puesto bien bonita yo había venido hace unos años y estaba tapada está en la reconstrucción está preciosa está abriendo ya está bien bonita la verdad que si tienen la oportunidad de venir acá a visitarlo está precioso bueno mi gente y para ser un testigo de mi visita mira tenemos aquí mi nombre Ángel Puerto Rico a pie Froncanova voy a ponerle la fecha por aquí Pedro 2023 miren que interesante estamos documentados si usted viene por ahí y se da la visita pues ahí va a ver estampada mi firma de Puerto Rico a pie ustedes han visto que interesante ha sido este breve recorrido en el pueblo de Calle hemos visto un montón de historia como hemos conocido gente ilustre deportista como el señor Alberto Mercado de verdad que ha pasado espectacular y apenas caminé en la calle o la avenida José de Diego pero el pueblo está precioso de verdad que tienen que venir a visitarlo aquí el pueblo de Calle tiene muchas alternativas gastronómicas y una pues que nadie la conoce pues Guabate una breve caminata por el pueblo de Calle como les mencioné anteriormente y ya pues me pico la tripa me voy a comer algo y ustedes saben que Guabate pues está aquí al lado la capital del lecho y entonces voy a ir a un negocio que es bien conocido se llama la lechonera a los amigos y voy a ir allí a ver que me como a ver que me como dicen que cocen brutal vamos a ver estoy en la lechonera a los amigos y me va a atender Yuyo conocido aquí por los clientes mira Yuyo quiere un poquito de arroz con gandules un poquito de lechon lechon ah pues dame el de dieta en qué curaría y mira dame un pedacito de morcilla de dieta de dieta papá que es eso longaniza de cerdo o de pollo esto es longaniza de pollo y esto es morcilla sin sal ok no está bien estamos ahí entonces seguro y estamos con batata maduro se mueve todo dame un pedacito de batata se echó a la dieta y vamos por encima vamos hermano gracias papá gracias a ti se echó a la dieta te voy a pedir aquí miren que es tan sacosa miren nunca la había visto morcilla sin sangre organiza de pollo incluso ya regular saladita ahí empadrado tienen amarillo miren tienen pasteles también balanza ahí miren tiene aquí de todo miren que chévere está bien limpiecito el local es bien importante a probarlo ustedes saben que pedí arrozito con gandules morcilla lo típico lechon y un pedacito de batata y vamos a degustarlo a ver si si está bueno como me ha recomendado miren ahí lo que ordena me ha gustado esto es mucho voy a pedir lechoncito pedacito de cuero morcillita morcilla con gandules y un pedacito de batata para no perder la costumbre voy a decir verdad un arrocito aquí a ver saborcito de arroz está muy bueno le voy a decir porque está bueno hay veces uno va a otros lugares y la comida como que se excede un poquito con el sazón y entonces pues no te deja disfrutar como que esos sabores lo que tú estás buscando el arroz con gandules sabor a gandules este y esta este arroz en específico está en su punto o sea te da la oportunidad de tú poder sentir esos sabores vamos a ver si es verdad está riquísimo ahora vamos a probar la morcillita a ver si está buena espectacular tiene ese toquecito que a mí me encanta de recaíto sabe muy buena está buena el tema central de este negocio que es el lechón vamos a dar una probadita a ver que saborcito tiene y sirven un montón no sé si pueden lo mismo tiene ese sabor justo no está sábado yo he ido a otros lugares y a veces cuando lo están condimentando exageran un poquito con la cuestión de helado o la sal y este está en su punto te da la oportunidad de tu poder el sabor del cerdo y del arroz está bien bueno miren sirven mucho de verdad que sirven comida como hay que ir para dos personas yo creo que no me lo voy a poder comer todo voy a tener que llevar a la doña pero está miren la carne bien blandita miren mi gente miren miren como está este cuero miren escuchan eso quiere decir que va a estar súper tostadito vamos a probar este cuero a ver como está escucharon eso está bien bueno wow brutal riquísimo la batatita yo no sé si ustedes saben que muchos de los lagares la mayoría de los lugares ellos la hierven y después que la hierven la tiran a freír si no me equivoco esto es de esta misma forma vamos a probarla espectacular que puedo decir que puedo decir que el cerdo está en su punto no tiene un sabor exagerado adobo y azar tiene un sabor homogéneo que te deja disfrutar los sabores de de cada cosa es pesado cada vez que hago una caminata pues voy un momentito y me como algo y hago pues el review gastronómico yo por lo regular no lo hacía pero muchos de los suscriptores me han pedido mira cuando vayas por ahí haz un review de lo que te comiste que se yo pues lo estamos haciendo llevo unos días haciendo los últimos videos y es verdad que le estoy cogiendo cariño a esta labor miren la la carne calentita y está que se desnorda miren saque un cuchillo plástico y miren se lo hace así miren como se parte y está fresquecito esto definitivamente lo asaron esta madrugada tiene muy buen sabor bueno mi gente esta gente la porción que sirven es súper legal yo como un montón pero me voy a llevar la mitad para dejárselo a la uña a ella le encanta también el ajo con gándula y lechón y se lo voy a llevar porque de verdad es que me sirvieron un montón el plato tiene un precio módico pensé que iba por la cantidad y todo lo que pedí que iba a ser mucho más caro incluyendo refresco y todo de verdad que salió a un muy buen precio así que lo recorre miren el aguacero que me acaba de coger gracias a Dios que estoy comiendo y terminé de grabar en el pueblo de Cayey si no tuviera una canoa porque miren empezó a llover de momento bueno mi gente ya culminamos el recorrido en el pueblo de Cayey y nos dimos una jartera aquí en la lechonera a los amigos así que nada será hasta el próximo video con Puerto Rico a pie bye y nos vemos y nos vemos en el próximo chau ¡Gracias!